hola hola buenas buenas volvemos ahora con un nuevo vídeo y lamentablemente estoy muy decepcionado con konami porque bueno yo no soy colobolino pero aquí las cosas hay que decirlas como son o sea no podéis colocar a baldía como jugador de bola oro y al pajarito valdes como el de mayor valoración o sea pongámonos serio konami por último pégate la ubicada o sea valdía debe ser el mejor 10 que ha tenido chile en los últimos 15 años fácil y eso que estoy considerando en los tiempos en que pizarro era más que valdivia pero pizarro nunca fue descoyante la selección en cambio valdía no salen que me diga que valdía no fue revelante en las selecciones porque simplemente no ha visto jugar a la selección y bueno y para qué decir colo colo o sea o sea haciendo bien objetivo gran parte de la gran campaña de borgi fue gracias a él ni siquiera de borgi fue responsabilidad fue gracias a valdivia o sea por favor o sea no pongámonos serio ya dejando de lado ese problema valdivia valdivia chetado creo que por lo que estuve viendo llega a 87 ya pero llega como 90 de pase 91 lo cual no está mal pero nuevamente volvemos a lo mismo ahora pese a eso tiene unas habilidades que bastante me gustan así que no sé si tirarle o no porque este representante es muy malo tan malo que hay sólo un jugador bueno aparte valdivia que es volado y si ya estoy considerando estos dos que me parece muy bueno en la vida real pero volado es el único que es proyectable porque tiene una velocidad una fuerza explosiva alta y un equilibrio firme y un contacto físico bastante considerable para ser un volador entonces chetado puede ser bastante interesante pero su estabilidad también lo mata entonces la verdad no se va la verdad es que no sé ni siquiera puedo considerar a insaborralde o sea cachense esa no este este representante es muy malo definitivamente ya ojalá que no salga valdivia me encantaría porque con valdivia yo puedo hacer varias cosas más pero hay que ver ya entonces como no sé exactamente cómo va a andar esta cosa voy a hacer un viejo truco que se los quiero mostrar y quiero valdivia ya saben todos ustedes que quiero valdivia porque valdivia es por todo lo que es y todo el asunto ya yo creo que eso está claro entonces lo que tengo que hacer es hacer una tendencia para que me salga ese jugador entonces tengo que fichar gente que sea de otro perfil como había relatado en un vídeo anterior yo traté de explicarlo pero en ese entonces no tenía gp ya entonces ahora vamos a hacer eso fíjense que por el canal me estoy gastando estas monedas no debiera la lógica me dice que no, no lo hagas este representante es muy malo pero lo voy a hacer lo vamos a hacer porque no muchas veces sale algún representante de chile y esta es una ocasión bastante rara ya, creo que eso no me voy a gastar ya, ahí tengo 25 ya he tenido un efecto con ami desastroso ¿por qué desastroso? porque con las letras de valoración tuve que desarmar mi equipo porque el equipo anterior que me estaba funcionando tuvieron todos con letra D y o C o E o sea con ese equipo yo no puedo jugar y ahora no sé qué hacer ya entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a jugar un partido vamos a ver si podemos ganarlo o no porque estoy acostumbrándome recién al nuevo equipo ya ¿qué jugador quiero? Valdivia acá hay muchos hay muchos de todos pero ya no me disgustaría si es que me saliera pared así que voy a sacar un defensa porque hay dos defensas un portero hay dos mediocampistas ya ya entonces vamos a sacar defensa aparte que nos puede ser útil ya entonces vamos acá defensa vamos a ver si nos sale un bolo a plata bacán porque eso quiere decir que la suerte no está bien y nos van a tratar de más de compensar aparte que perdí un partido muy salió un bolo a oro nos quería compensar no importa pero obviamente esto no 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 es para compensar esto es muy malo ya vamos a transformar esto en entrenador este también entrenador por cierto por cierto no coloqué música porque estoy un poco serio ya ahora sí me he quedado sin GP este debe ser el el balopening más estúpido que estoy haciendo porque este representante es muy malo ya vamos a ver como que quiere la cosa es que yo quiero baldía 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 el que más me llama la atención pese a que está viejo y todo solo por tenerlo o sea ni siquiera como el caso de Charlie Lang cuando salió solo porque quería tener Charlie Lang vamos a ver ojalá salió ya vuela oro vamos a ver es baldía es baldía bien salió el truquito salió el truquito vamos vamos de hecho estoy tan tan feliz que voy a colocar la música mira ahí con su barbita grande 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 baldía grande bloqueadísimo cómo va a convertir experiencia este loco incluso lo voy a chitar porque le tengo tanto cariño a este loco o sea quién se puede enojar con él no te podía enojar con baldía puedes rendirte el mal y no o sea el loco es como Charlie Lang en ese sentido o sea los dos jugadores para mí son los mejores que hay de la sección más que Vidal incluso ya no estoy siendo objetivo por cierto tengo a Vidal así los podría juntar incluso bien 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 ya con eso compenso no saco más entonces vamos a hacerlo debutar vamos a hacer un partido yo tengo 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 una táctica que estoy probando nueva muy inspirado en lo que hace pasta negra ¿ya? ¿por qué? voy a colocar música porque me encuentra un poquitín está un poquitín fome ¿ya? entonces yo decía ¿qué decía? decía esto de de ¿cómo se llama esto? pucha se me fue la bola ah sí que estoy probando un esquema que está inspirado en pata negra en su forma de jugar ¿por qué? por cierto si dieron cuenta el truco yo saqué el representante normal defensa me salió un defensa todos los convertidos entrenados porque no quería defensa en realidad pero ya me salió defensa entonces en el otro representante no me iba a salir defensa mica era muy imposible me podía hacer un delantero me podía hacer un volante pero no defensa o un portero también es peor de los casos pero era muy probable porque solamente había uno y justo me salió lo que yo quería me coloqué justo en la posición donde estaba Valdivia en el perfil ahí y estuve ahí tanteando el otro rato y de ahí recién le tiré ahí recién inicie y ahí me salió pero eso hay que hacer para tratar de conseguir al jugador que queremos hay que tratar como de utilizar los representantes de especiales normales esos de defensa delantero y y portero mediocampista y fichar a los que no queremos a los jugadores con el perfil que no queremos por ejemplo en este caso yo no quería un defensa así que fiché defensa ahí ¿ya? bueno ahora yo tengo este esquema volviendo perdón que esté muy desordenado pero es que en verdad estoy impactado con lo de Valdivia tengo este esquema en donde ¿qué hace pata negra? porque subieron su último video y lo que hace es colocar a un defensa central que sea más fornido más alto y más de contacto físico más arribita y un otro defensa que sea más rápido más atrás ¿qué gana con eso? gana que el delantero centro le cueste mucho más recibir balones ¿ya? entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a sacar a a ¿cómo se llama este loquito? a este loco de Villol y vamos a colocar a Valdivia lo vamos a tener ahí pero no sé que lo voy a sacar a ver Valdivia tiene 84 es una media bastante alta de hecho creo que en el juego de todos los PES nunca he tenido Valdivia esa cantidad lo máximo que había llegado es 81 creo que fue en el PES 2013 no PES 2012 era como lo más alto y de ahí ya no 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 ¿y dónde está Valdivia? una vez que lo volví a entrenar no 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 sí busca por el mío claro tenía eso es lo más alto y este que yo recuerde que yo recuerde este es como la valoración más alta que he tenido nunca he tenido una valoración así oye ¿dónde está Valdivia? es una muy buena pregunta ¿dónde está? ¿dónde está? acá está mira estoy ciego estoy ciego estoy súper ciego a ver a ver a ver a ver vamos a ver dónde lo puedo colocar que no me perjudique tanto a ver a ver es que a Baroban lo quiero mantener eso es lo que voy a hacer ya lo siento Messi te vas a ir ya ahí está Valdivia perfecto eh Valdivia todos saben a lo que juega él es un M.O. y él sabe muy bien driblear sabe muy bien controlar el balón pero aquí yo lo tengo más como un pasado así que lo va a tener como al laguito ya ¿qué es lo que hace Pata Negra? ya volvamos a lo que estábamos eh Pata Negra es esto ya dije lo del fence central tiende a adelantar uno y coloca lateral tanto de de izquierdo como de derecho ¿por qué? porque él se dio cuenta de una cosa que en PES 2018 ocurría y en PES 2019 no y eso produce que no puedas jugar con tres defensas o sea muy mala idea jugar con tres defensas ¿qué es? cuando tú juegas con solo defensas centrales en el PES 2018 se tendrían a mantener su puesto y no subían eso era básicamente salvo que tuvieran atacantes y si tú por ejemplo colocabas un defensa central acá en esta posición está la banda se va a mantener la banda ¿qué pasa en PES 2019? en PES 2019 básicamente lo que sucede es que cuando tú juegas con un defensa central se tiende a meter hacia adentro y con mayor razón si es que tu táctica de defensa es defensa por medio y distancia a jugar el balón es una distancia bastante cercana y la zona de empaño es cercana se va a tender siempre a ir al medio entonces eso hace que se desproteje mucho las bandas y que uno mucho se tila los triangulazos entonces ¿cuál es el punto? el punto es que pata negra al darse cuenta de eso se dio cuenta de que uno puede jugar con línea de 3 sí pero siempre y cuando para que se mantengan en la banda y protejan las bandas puede ser un esquema que yo pueda colocar lateral y no defensa central y por qué entonces sube al defensa central aquí siendo de línea de 4 porque así el defensa central que está más arriba se encarga más de quitar el balón al delantero centro que está fíjate en esta posición supongamos que es Suárez y aparte aporta algo en el medio campo ¿se entiende? entonces con eso tiene más recuperación básicamente entonces ¿cuál es el punto? lo que hace pata negra entonces desde un punto de vista defensivo bastante bueno yo lo hice a propósito de esta idea del defensa central hacia arriba lo hice con línea de 5 el problema que yo tenía es que la línea de 5 todos los entrenadores que juegan con línea de 5 o la gran mayoría no juegan con interés no juegan con extremos juegan solamente con media punta y si juegas por media punta obviamente vas a jugar muy al medio ¿qué problema me hace con eso? es que si un equipo se me cierra mucho por medio voy a defender espectacularmente bien pero no voy a tener como entrarle por eso es muy importante tener a alguien que sean interiores como Golovin como Chalice o cualquier otro que puedan en caso de que se cierren mucho puedan atacar por banda ahora él para este esquema según los últimos videos él utiliza Keiser que es básicamente Jorge Jesús pero él tiene al otro Jorge Jesús al que jugaba con 4-1-3-2 o sea con dos delanteros entonces yo no puedo jugar así porque el Jorge Jesús que yo tengo no juega así entonces ¿qué es lo que yo hice? utilicé el 4-1-2-3 que utiliza Jorge Jesús que yo tengo y lo amoldé lo asimilé porque él utiliza un segundo punto acá entonces aquí yo tengo uno que se va a desmarcar siempre pero lo ideal aquí sería tener alguien con jugador de hueco ¿por qué lo utiliza entonces un delantero centro aquí? ¿por qué lo utiliza mucho? falso nueve entonces al hacer falso nueve se produce un hueco que los extremos y los otros jugadores lo aprovechan básicamente es eso este esquema se me asemeja más a lo que hace Pata Negra con Jorge Jesús que por cierto este entrenador es el Nano Díaz y el Nano Díaz tiene una ventaja que me encanta por así decirlo aunque en la vida real no me gusta para nada como juega la vida real es nefasto ahora en el juego él ataca con dos media punta yo aquí puedo colocar dos media punta pero en 4-4-2 es como The Champ es como Simeone pero puede jugar con dos media punta no con uno solo ¿ya? ¿eso qué te da? te da de que puedes colocar mucho volumen en ataque por medio y si se te cierra mucho puedes colocar mucho también por banda entonces básicamente él sorprende con eso él ataca, al ataca, al ataca y sorprende con eso ¿ya? entonces con esa introducción vamos a probar este esquema en el desafío estoy jugando con un equipo de 4 estrellas y haciendo debutar Valdivia no, no te tengo cariño Valdivia yo sé que me voy a rendir bien como hace poco que estoy probando esto y en unos días hace mucho tiempo que no lo uso lo fiché solamente porque era un entrenador de esos raros o sea 4-4-2 con dos media punta es muy raro verlo lamentablemente lamentablemente eso me pena porque si se dieron cuenta no tengo gente que me dé como más versatilidad porque tiene poco gasto tendría que aumentar la reorganización ya vamos a colocar a modeste porque necesito o a ver a ver voy a ver si tengo a 2 el ideal para mí sería a 2 a ver a 2 A dos lo tengo, pero lo tengo mal. Lo tenía A hasta en C. Perfecto. Entonces, aquí puedo hacer una modificación. Una gran modificación. Saben lo que puedo hacer? Esto. En vez de colocar a Bundú. No, a Bundú lo voy a colocar. Coloca dos. Entonces, ¿por qué? Porque dos es tiene referente. Entonces va a absorber marca. Y aquí. Dos en Y. A ver, a ver. Este es el único problema que tengo. Es que dos está obligado a jugar. Ya, ya. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Vamos a... Todo es arreglable. Perfecto, 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 perfecto. Ya. Vamos, ahora sí. Me voy a perder un poco sospeza ahí, pero la idea es tratar de entrarle de alguna manera. Porque básicamente pata negra es eso. Él utiliza mucho... Por lo que me di cuenta, otra cosa. Él utiliza mucho marcaje... Así como ya los típicos que hacen marcaje en línea y colocan a esto. El marcaje a un jugador. No, él utiliza marcaje estrecho, que es otra cosa distinta. Pero no al marcaje normal. Ese no lo utiliza. Y por qué no lo utiliza. Porque cuando hace eso, tiene dos problemas. Que él lo dijo en su video. Y claro, tiene razón. Primer problema que produce. Que te debilita mucho el mediocampo. O sea, si un equipo es de posesión, te va a generar problemas hacer eso. Segundo problema. Aparte de debilitarte mucho el mediocampo. Te va a generar un enorme problema. Pero un enorme problema. Si es que el rival te hace cambio de marcaje. ¿Qué quiere decir cambio de marcaje? Quiere decir la trampa del marcaje que yo coloco en un esquema. A un jugador X, como delantero centro. Y en otro esquema lo coloco básicamente como un interior. Como un volante central. En niveles altos, no mucha gente lo hace. Pero lo pueden hacer. Entonces, colocar eso puede ser muy contraproducente. Y te puedes ordenar la defensa. Yo hace tiempo que yo tampoco uso el de los marcajes. Porque... Salvo el marcaje estrecho. Oh, menos mal. Lo encontró juegos... Ya. Y bien en racha. No es un rival fácil. Es un rival bastante difícil. Porque tiene 482. Eso quiere decir que tuvo un partido muy bueno. Le ganó a alguien muy bueno. O él es bueno. No, él es bueno. Ya. Vamos a ver. Él tiene a Valverde. Ya. Siguiendo la lógica lo que le decía. Mal estaría. Muy mal estaría. Si es que yo hiciera lo de marcaje estrecho a los delanteros. ¿A quién sí puedo marcar? A los laterales. A esos puedo marcar. Ya. Pero vamos entonces a colocar aquí. Falso no es. Él es Valverde, ¿no? Ah, sí. Ensachar cancha. ¿Por qué? ¿Por qué ensachar cancha? Porque así... Le doy más sorpresa al ataque. Sobre todo si se juntan demasiado y están como muy... ¿Se entiende? Ya. Vamos a colocar tiritaca acá. Porque este es como el esquema de posesión de amarras resultados. Nada más que eso. Ay, a ver. Vamos a colocar marcaje estrecho a este es loco. Que él me puede tocar harto. A ver. Voy a ver una cosa. No, él sí ataca por banda. No, sí. Me acaba de dar cuenta que él ataca por banda. Ya. Tranquilain, 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 tranquilain. Oh, él puso salá. Ojalá que salga, pero la verdad es que está complicado este partido. Me ha tocado... Últimamente me han tocado así en rachas malas. Rivales complicadísimos. Ya. A ver. Voy a cortar un poco la música. Que va a darle más emoción al partido con el ruido de la cancha. Está grabando. Esto sí. Está grabando. Ya. Entonces, vamos. Este es el debut de Maldivia. De hecho, le voy a colocar de capitán. Pero no alcance. Últimamente he tenido muy poco tiempo, así que probablemente ya no dejé subir videos de manera regular. Así que, lo tengan, sé presente si es que por alguna semana me desaparezco. Bien que me ha salido el guía, estoy feliz por eso. Yo sé que a la gente del extranjero no me va a sorprender tanto, pero es como si a un español le saliera en esto. Me está leyendo, ¿no? Ahora sí. Ya. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué? Todos, sí, todos, ya empiezan a sentir, a vivir, a disfrutar de lo que podría llegar a ser una verdadera fiesta del fútbol. No, 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 no. Maldivia tú tienes que rendirme súper bien. Está ahí debutante tratando de ganar este cuarto. Uy. No. Eso no funciona. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Napoli frente a Colón de Santa Fe. Bien. Hace tiempo que no unzo a dos. Oh, qué buena. Ah. Pero dos está retento. Eso. No, pero. Pero pégale bien. Oye, dos. Tú tenías un pedazo de potencia de tiro, ¿no? ¿Cómo le pegás ahí así, man? Oh, maldita sea, man. No, me la hizo. Ay. Qué horror, man. Ya. Calmao, calmao, calmao. Esto ya molesto por lo de dos, man. Nah. En la serie de amagues y definió con mucha serenidad. Excelente jugada individual. No sé hasta cuándo va a tener el efecto con Ami. Me salieron todos los jugadores aparte de Maldon. Ya marcaron el primer gol. Este es el momento justo de ir a un par de dos. Y eso es que estuve ausente varios días, man. Modric. Ahora alguno me dirá, es que estáis usando jugadores de bola bronce y bola este. Sí, pero es que en verdad si uso bola negra es peor. Y no estoy bogeando así en verdad. Es peor. Último partido que lo perdí. 6-0. 6-0. Fue un desastre, pero yo estaba con mi equipo tonto. Mira, puse el alquero ni me lo apasco, man. Oh, qué horror, man. Ya perdí. Qué nefasto, man. No, ya perdí, ya. No le había ganado a un rival de este puntaje. Ya, ¿sabes qué voy a hacer? Me están entrando mucho rogando. Atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramiento. Y llegó al área con una facilidad sorprendente. Que no sé qué onda ahí. La verdad que no sé qué onda. Estiraron la diferencia a dos goles. El 2-0 empieza a llenar el camino. Si mantienen este ritmo, no creo que sufra más de su salto. Ya, yo creo que ahí debía ser algo debía para la acción. Que no quiero preocuparme tanto de la defensa, porque... O sea, siempre voy a andar mal, ¿no? Y eso lo digo porque... Muchas veces he jugado con mi defensa top. Y aún así me meten goles hueones, man. Y ahí como que anduve un poco mejor. Pero no me sirve de nada, pues si está solo dos ahí. Qué horror, man. Ahora empezaste a cobrar. Aparte está duro. Uy, Valdía tiene un 78 de tiro. Ya. Ya, estuvo buen eso. Estoy empezando a darme cuenta de que Valdía tiene más cositas que lo que yo pensé. Oh. Y él tiene Rafa. Y él tiene a todos los leyendas. O sea. No, ya. Lo perdí. Ya, vamos a divertirnos nomás. Porque ya lo perdí ya. Aparte ya se va a ratonar. O sea, me va a masacrar de contra. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Mira, vos. Cómo se entorban los dos. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. Pero mira, vos. Camino al gol. Camino a la gloria. Se mete en el área. Le da de ahí. Palo, palo, palo. El arquero estaba así increíble. Cafú. No sé de controlar al portero y todo, pero... Oh, qué buena es esa Valdivia. Valdivia es el único que me está rindiendo. Nah. No, necesito hacer cambio acá táctico. ¿Vieron ese desmarque que hizo? Pero no, tengo que hacer cambio. A dos lo tengo que sacar. Me está dando la cacha. Mala. ¿Por qué me tiras así hoy? Qué onda. Qué onda. No sé qué he hecho. O sea, a él le cobra ahí, pongo. A mí no me cobraste nada. Ya, ¿sabes qué? Dos. Estoy tan molesto con vos que... Te fuiste, uno. Te fuiste, no. Sí. Para mí no hay... No hay gente que sea irrepensable. Así de sencillo. Así de sencillo. Uno cree que... Este loco es irrepensable y todo. Salta pa'l lado. Encima me viniste en mala letra. O sea, voy a estar comiéndote banca bastante tiempo. Posible así, ¿no? Quizá para romper la defensa por los costados. Ah, pucha, la puta. Logro quitarle la pelota, ¿no? No, puta. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Le pegó al arco. Gol, 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 gol. ¡Vaya! Ya. Calma, calma. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol. ¿Va a hacerme autobole? No, todavía no. Todavía no hay un momento para hacer este autobole. Increíble. ¿A qué le digo a eso? Porque estoy con demasiado efecto con la mina. Demasiado. Brutal. Esto es demasiado para este equipo. Hace rato se terminó el partido. No me funciona nada más. Mira, sí. ¿Ves? Se cortó. O sea, cualquier ataque... Es que es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. Ya vamos a hacer una cosa que... No, si no, voy a marcar a... Voy a marcar a Gerard nomás. No. Quiero colocar presión alta. Alguno me va a decir por qué Porque ya no pierdo nada con hacerlo Y lo otro es que los locos están tocando muy a placer Demasiado a placer Y necesito de alguna manera Mira, pues si tanto es tan mal Tanto es tan mal que la verdad Me da una pena tremenda A Wallens diste la cacha, te va a sacar Para mí no hay gente que titula Sí, como Pero por qué te alejáis Oh, qué buena esa pasión Bueno Pero aún así eso no compensa No, no compensa Aparte fue un regalo que me dio la máquina O sea, si Quien crea que no es así Es porque realmente no se da cuenta No sé No sé por qué Konami entiende que somos tontos Eso de que un rival, por ejemplo Supongamos ya 400 puntos Le logre ganar a alguien de 800 puntos No es real No es real O sea, eso nunca ha sido real Pero en este pez es posible Y la gente está dejando jugar el juego por eso Lo peor de todo es que hay gente que todavía dice Que no existe el Feste Konami Oye, si hasta el campeón del mundo lo reconoce Y es que si es por algo No hay que ser ciego No es un tema de que ya Uno puede equivocarse por táctica Ya Y todo el asunto Pero No, oye ¿Vieron esa detención? ¿Vieron esa? ¿Se detuvo? ¿Se detuvo? ¿Se detuvo? No puede ser Le cortan justo el ataque Es difícil ganar a este jugador Y ahora como quiero La cuestión recién se tranquilizó Que va a tener revancha Pero Vamos, cambia de esquema Uy, qué onda ahí, hijo Qué onda Eso sí que fue raro Lo perfecto es que Yo sé una forma de jugar Y se puede sacar el efecto Pero no puedo jugar así Porque mis jugadores están todos mal No Es bueno, ese error fue mío Pero ya estoy como Estoy demasiado desquiciado ya Qué mala Konami ya te perdí el juego Y el juego no es malo Si uno juega sin esto Es script raro El juego es buenísimo Eso es lo que más duele No es que sea malo No es malo el juego Si es súper bueno Gran pasa a través de la defensa Le pegó Impresionante el arquero Haces vivir al fútbol, hermano Mirá, mi juego Propios jugadores se estorban Es offside, me parece Sí, señor Fuera de juego Quedó por delante De una última línea Que estaba plantada Bien arriba Correcta la decisión del línea No entiendo La verdad que no entiendo No tengo ni ganas O sea, es como Ya Si me lo hacía Me lo hacía No va La tira larga cerca del área Lo va re fuerte Falta tiro libre Nada que discutir Me lo va a echar No sé Ya, bro Es que no me puedo enojar No me puedo enojar Con Valdivia Lo tiene a Román No licitado Bien Oye, el otro está solo Yo le apreté súper fuerte Aún así Me andó súper despacio Es que Eso es lo otro Jugar En este P Es como si Lo que pasaba en 2018 Se jugaba ahí con nivel 3 O sea Todo lo que lo maneja La computadora El script Es muy latoso ¿Qué tiene sentido Jugar así? Nada No importa Ya Ámelo Sí No tengo ni ganas de Ámelo Ámelo Sí Mira, bro Enseñame los pulsos Y tenía que cortar la jugada Sí o sí No pueden hacer Su propio autogol Ya Vamos a hacer otro autogol Lamentándose Muchísimo Por ese gol en contra No, no es para menos Por accidente o no Anotaron un gol ¿Qué accidente? Es que en verdad ¿Cómo puede manipular Tanto el sistema De esta cuestión? No, no lo puede creer Para el otro lado No, si no me hace Autogol Porque si no me va a dar Evaluación mala Y todo el asunto Hasta en eso te jode Ya Es muy desalentador Hacer un gol En tu propio arco Con lo mucho Que cuesta hacerlo Qué malo Qué malo Mira, Valdivia Rindió bien Se mandó como Tres pasos Bueno Puede ser que buenísimo Pero Malísimo Me gustaría escuchar Al entrenador En rueda de prensa Imagino va a reconocer Una goleada Creo que fue el único Que rindió bien Qué análisis Podemos Me habían expulsado Otro jugador De antes En todo caso Estoy en 747 Igual no le quito Porque sé Lo que igual le era bueno Pero Nada que ver El sistema Es un desastre No tengo No tengo GP Ay, ay, ay Qué voy a hacer Necesito ganar GP Necesito colocar Alguien que Uy, tengo otra experiencia ¿Quién tengo aquí? Ah, lo defensa Ya, ya, ya Me va a servir Para jetar A Carter Wilkers Mantiene destructor El lateral ofensivo A ver, vamos a ver Cómo nos va con esto Oh, qué bien Buena jetabo Qué desastre A ver A ver, vamos a ver aquí Ya La defensa Vamos a ver Si yo sí Lo puedo aumentar Mago Ya, aumento uno Oye, en verdad Estoy molesto Es que estoy molesto Porque realmente Es como No, es que ahora Tienes que perder Sí o sí Es que yo quiero Jugar así Por divertido No, es que tienes que perder Sí o sí ¿Qué sentido tiene hacer eso? Nada Nada No tiene ningún sentido Ya, bueno Vamos a ver Cómo tenemos ahora Y no tengo A cambio a sangrarío Oh, qué desastre Ya, vamos entonces A ver, a ver Vamos a fichar al El día es martes, ¿cierto? No, no me sale a cuenta Qué mala Qué mala Qué mala Uy, esta cuestión Se pasó para malo Ya, vamos a traer Uno de A Vieron que no les mentía Tengo varios jugadores En muy pésima forma de física Ya, mané Mané, tú eres un crack Eres de los pocos Que me rinde bien De hecho Te voy a colocar De tripular Espero que ahora Sí me rinda la cuestión Lo que siga diciendo Es que Todo este análisis Se pierde Porque Lamentablemente Te condiciona mucho El juego en esto Vamos a jugar otra partida Pero En verdad Estoy muy decepcionado Al sistema económico Que ya El colmo O sea, siempre es lo mismo No me voy a decir No, es que quedaron libres Sí, pero es que No es que quedaron libres Es que uno Tus jugadores mismos Le dan pase a ello Aunque tú usaré pase manual Pero no Yo creo que En el próximo año Hay muy poca gente Va a comprar el P Así Pagar el dinero ¿Y por qué? Porque Realmente Ha sido muy decepcionante En ese aspecto O sea, decepcionante Decepcionante O sea Creo que esto es peor Que el El hándicap Que tiene FIFA FIFA tiene hándicap Pero la gran mayoría De los fiferos Ha podido solucionar Ese problema Cuando hace ¿Qué hace? Tiende a colocar jugadores De menor valoración En cambio aquí Me pasa Este efecto Con jugadores De menor valoración Como lo vieron en el video Y con jugadores De gran valoración Entonces al final Es como Un hueck Y ya Y si en el caso Que no te encuentres Alguien que sea El rival Como más Difícil para tu sistema No te encuentres rival Aunque mucha gente Esté jugando Ese es el otro problema Que tiene Entonces Al final Uno queda como Que busca Que busca Que busca Y no encuentra a nadie Y no El sistema así No tiene ningún sentido Y no encontró a alguien Menos mal Pero de todas maneras Eso no quita Lo otro Ya vamos a ver Vamos a ver Si es que ahora No anda bien Bueno El rival Por lo visto Es de nivel bajo O sea De 600 y algo Ya Él utiliza Dos delanteros Así que ahora Si puedo utilizar Lateral ofensivo Menos mal Que la verdad Que ya me estaba Empezando a desquiciar Con esa cuestión Voy a usar Lateral ofensivo Y no voy a usar Falso nueve aquí Voy a usar Simplemente Defensivo Para que no me pillen De sorpresa Yo voy a usar Ah No, no, no No, no Voy a usar Voy a usar Voy a usar Defensivo atrasado Y delantero Librado Porque no me pillen Tanto de este Ah, este esquema Ya Y aquí Como está con Balbuena Que es Simeone Voy a utilizar Lo tradicional Falso nueve No ensanchar cancha Lo voy a dejar Voy a colocar Voy a colocar Tiquitas Acá Podría colocar Lo otro O no No Verdad Simeone Ataca Por banda Cierto Si Puede que no sea Buena idea Hay que Con ese loquillo Hay que Hay que Hay que tener Un poco más De respeto En que sentido Respeto Hay que Abrir la cancha Por así decirlo Ya Vamos a ver Ahí Vamos a ver Ahí Ya Ojalá Ojalá Ahora funcione Ya Yo tengo que Aquí Borrar algo Que no puse No hice En el otro video Los comentaristas Cierto Si Pucha Por esa razón Me salen videos malos Pero vamos Sugerencia Nunca apretan pause Al comenzar Siempre apretan pause Después No se porque Siempre los partidos Que hago eso Pierdo Cuando uno apreta pause Antes de comenzar El partido Vamos a ver Con fracción Sonido Un comentario Para afuera No es que me caigan mal Pero necesito que escuchen Mi voz Y no la voz Del relato Ya Vamos a ver Esta vez No va a estar Valdivia Porque necesito De alguna manera Ganar Aunque podría Haberlo puesto Es un lente No Me está igleseando Vamos 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 Rafa Silva Yo sé que Te la quería ganar Perfecto 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 Ah Mani Dios Entendí Por esa razón No me funcionaban Certas cosas ¿Por qué? Porque Con Simeone Es mala idea O me he dado cuenta Que es mala idea Atacar con posición Porque los esquemas de posición Los esquemas de posición Al minuto 15 Tengo que cambiar Los esquemas de posición Son esquemas muy Que tienen la línea muy adelantada Ese es su gran problema Vamos Mani Uuu Ya Entonces al tener la línea muy adelantada Mal estaría que yo Hiciera simplemente Es que no Es que voy a No Qué mala es Voy a simplemente Atacar con Simeone No Si solo ataca con Simeone A lo tonto Me va a golear O sea Es el punto Claro Con Simeone Uy Uy No Me estoy curando De eso No Vamos a ver Qué hace el rival No No hace nada Extraño Solo puso pausa No Si uno ataca A lo tonto Con Simeone No Aparte Simeone Defiende por medio Entonces Es de los Claro Es precisamente Los detes Que tienden a acumular Mucha gente en medio Pero Por la banda Nos defienden muy bien Entonces Lo ideal con él Es Sorprender por la banda Qué buen debut De maldita Qué pésimo partido Del equipo Todavía estoy picado Por esa cuestión Ya vamos 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 Bien Bien Porque ahora Despertaron No sé si fue porque Me hice los dos Partidos de autobole Por otra razón No Ya pero Han andado mucho mejor Que el otro partido Ahora se siente más ligero El otro sentía demasiado duro Vamos 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 No 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 Estaba solo No No Me iba yo por ahí Y era gol Si hacía el pase No 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 Tranquilo Tranquilo Recuerda que Si empezáis ganando Tenéis Media pega hecha ¿Por qué? Porque este esquema Lo que utiliza pata negro en general Son esquemas muy buenos Cuando estáis ganando Muy malos cuando vais perdiendo Por esa razón Ese loquillo se queja No, no, no Mala No salgas No Esto me corta la Me corta la jugada O sea Oh, vamos Bien Entró Ni siquiera sé en quién lo hizo Creo que fue No sé quién fue No, no, no Fue el de arriba, ¿no? Sí Fue este loquillo de Uy No, no fue de la No fue Nedve tampoco Fue este loquillo de No sé si Messi O Rafa Silva Bueno, por uno de esos fue Van Der No fue Fue que está en ese lado Ah, sí fue Messi Oh, qué buena No Pero Deja seguir No Ya, ahí como que tuve unos Medios Unos tirones Raros Pero atribuyo eso Porque estoy encodeando Ahora en 720 Por 60 FPS Por cierto Aviso de que ahora en adelante Lo pude lograr Así que adelante Voy a subirlo así Y claro Esa es la resolución Vamos Vamos Esa es Ya Creo que ahí me Conami me regaló Porque Se notó de que Al arquero se le demoró En despejarla Estaba diciendo De que Estaba probando Con 720 60 Y luego por fin Lo logré Estoy encodeando Ahora con la tarjeta Video integrada Con la otra tarjeta Video estoy haciendo El Quemado el juego Por así decirlo Y ahí sí se puede Pero solo en esa resolución Porque si le tiro 1080 No El tiro se va Se va mala Vamos 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 Me hará mucho ya Que no me salga Eso que esto No Que no me lo suspendan Si ya No Estamos listos Uy Que fue eso Ahorita le doy De compensación No Estoy asustado Por eso Si Por eso Y Por el famoso De que me la puede Cortar el partido Uy Ya No sé Se puso un lento De repente Mira Todos los partidos Míos han sido así Los puedo ganar Pero No tengo la sensación De controlar el partido Para nada Aparte Dos goles Fueron errores Groseros de él O sea No No es porque yo Haya hecho algún mérito No Se salió ¿Vieron? Ahora yo no me enojé Pero ahora se enojó Mi rival No tiene ni un brillo Eso Mi rival no era ni malo Bueno Sí Era un poco más malo Pero Pero aún así Se notó O sea Por lo menos Dos goles Me lo regalaron Absoluto Ningún mérito Lo que yo hice Ningún mérito Por lo menos Gané GP Así que ya Por ahí ya estoy Al otro lado Ahora vamos a Hacer la otra táctica Pero ya me estoy dando cuenta Que Lo que hice con Nano Dias No sé por qué No me funcionó Entonces aquí Tengo que De alguna manera Hacer algo Pero no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Yo creo que tengo Muchas bolas oro En mi primer esquema Tiene que ser Bola negra Y en el otro Bola blanca De preferencia Evitar las bolas oro Así que Este bloquillo Se me va Necesito buscar Un delantero centro Pero que tenga Poca valoración Y que tenga referente Yo conozco uno Que es muy bueno Que es Piorro Pero Mira tengo Denki Se me ocurre En grande idea Con Denki Ya Ahí vamos a ir sopesando Vamos a ir sopesando Vamos a ver Tenemos a Senjay Y ahí ponemos Un duo Perfecto Perfectísimo De hecho Ahí sí que me quedo Filete Llevarte Nerf el equipo Con un bola blanca O sea Tengo Cuatro Cinco Bolas blancas Y podría colocar Uno más Incluso Pero Necesitaría sacar A uno De acá Por ejemplo En vez de colocar A pulgar Ah Ya entiendo No está Nada Ya dejémoslo así Vamos a probar con esto No pierdo nada Total Porque Carter No está No está ahí con la velocidad Todavía Ojalá funcione Vamos a seguir con Valdivia Yo sé Valdivia Que tú eres El estelar Aquí La estrella escondida Nadie se entiende Como Pero Así nos pasa Impresionante ¿Se acuerdan Ese partido Que Valdivia El solo El solo Por lo menos Fue causante Tres goles Que fue el Chile Colombia Estábamos jugando Con Bielsa Allá en Barranquilla Y Bielsa En un momento dado Coloca a Valdivia Y saca a Matías Fernández Íbamos Empatados Uno o uno Y no estábamos jugando La clasificación En ese partido Nos queda todavía Otro partido más Pero En ese partido Lo podíamos asegurar Y Bielsa Trae A A Valdivia Y Valdivia Se genera Tres ocasiones claras Que era llegar Y meterla Ese partido Fue impresionante La verdad que Fue impresionante De todo De todo punto de vista Porque Era un momento Bastante ecuático Otro partido Y aparte Clasificamos el mundial Con ese partido Otro partido Que también Fue el escoyante Valdivia Fue este partido Cuando tuvimos Con Esto fue En la eliminatoria del 2014 Ya En la eliminatoria del 2014 Cuando jugamos Contra Este rival No me acuerdo Hoy se me fueron nombres Se me fue Se me fue El eliminatoria 2014 Ya me acordé Jugamos contra Uruguay Ese partido También fue Desequilibrante Valdivia Y cuando jugamos Contra ¿Cómo se llama este? Contra No, no era Contra Bolivia Si no Era contra Bolivia Bueno Ese partido Lo ganamos 5-0 Pero Valdivia Fue el que Se creó Todas las ocasiones Tan bueno Fue ese partido Que hasta Castillo Metió gol Castillo Es el que Ahora no Ya lo encontró Rival Y vamos a ver Que onda Ah Mira Parece que tiene canal Buena 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 Vamos a ver Un poco Su estadística De la 613 Lo único que pido Lo único que pido Es que no tenga Like Esa es la única Cosa que Aquí me salió Un montón De Tiene Fernando Santos Ya Con este Vamos a colocar Falso No Tiritaca ¿Por qué Tiritaca? Porque Ay ¿Por qué era? Ah no Tiritaca no No Es una Que Esa es Cancha Si Eh Porque Este loquillo Es muy débil Con las bandas Si Por ahí Por ahí Por ahí va Por ahí va Solo diré eso A ver A ver A ver A ver Ya tengo a todos bien Bacán Incluso Tengo a Ozer Bien Ya yo creo De aquí Vamos No Está bien Está bien No vamos a hacer Ni un cambio Más Necesito Eso sí Ya yo Yo estoy listo Por cierto Vamos a ver Si Valdivia Se la puede Perdonen chicos Un momento Pero Estoy colocando Algo más abrigado Yo creo que voy a dejar Este video Con este partido Y este va a ser Último Porque La verdad Primer partido Tuve una excepción Y espero que este no Pero vamos a ver Pero se dieron cuenta Coloqué una ola Blanca más Y al tiro Tuve un mejor Tiraje Creo que ya estoy empezando A encontrar Como es el asunto Por lo menos Cinco blancas Ya Quedo asumido Este video Va a quedar genial Pero Ojalá que no salga Ningún problema Porque me estoy grabando Ya Vamos 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 No 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 Tengo que tener cuidado Con este rival Que tiene a un delantero Que es Balotelli Que debe ser Chetado Y aparte Está con Cazagole No 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 saqué a la tonto Ya Vamos Uy Qué onda Ahí No Casi le queda A él Tengo que tener Mucho ojo Con Balotelli No tiene tan buena velocidad Y de hecho En el papel Pareciera que no es tan bueno Pero como se marca mucho Por tener Cazagole En espacios cortos Sobre todo Es súper letal Es como usuario La verdad En ese sentido Se parece mucho No 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 Ay Andal Ya Partido raro Porque Esa parte Fue lentísima Oh 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 Tranquila Uno más Tranquilo Tu segundo partido No te estás jugando nada Uh No 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 Uy Qué buena esa Pero Cógete Al Vamos Vamos Valdiga Eso es Esos pases Me gustan No 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 Vieron esa cuestión A boca Jarro Vieron eso A boca Jarro Y más encima Tienen bien claro Y aparte Está durísimo Si Es el otro problema Que estoy teniendo Que estoy con un lag No No es lag Es como una sensación rara Como Ya Uh Bien Bien colobin Pero No sé quién está ahí Pero no me está quitando Ni una cuestión No Mira Qué horror Primera Primera que tiene Primera que la mete Qué horror Viste Konami Te está descargando El juego O sea Tuve una oportunidad Clara Y no la metió Y al Loco La primera vez que llega Gol No O sea Estas cuestiones No 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 Pasan O sea Lo que puede pasar Es que uno tenga Males instrucciones Pero Uh O sea Estuvo interesante Pero Da espacio Ahí está Eso es Eso es Vamos Ya Era demasiado Demasiado Y aún así Casi me la manda Para afuera De hecho Tuve que No sé si dieron cuenta Pero desaceleré un poco Porque así tuviera Un poco más de precisión Porque en carrera Esa cuestión No me la hace No Sácala 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 Ay Arquero Se demora un kilo En sacarla Qué horror De partida Vamos 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 Manita Se Eso es Eso es Eso es No lo puedo tirar Por arriba Porque simplemente Como está tan lento Tiene poco Time Se van Se van Tranquilo En hacerlo Entonces Cuando ya Lo hace El otro Defensa Ya está Bien Uy Cambu Con la uña Vamos Vamos Uy Uy Casi Está ahí El segundo Pero él Me lo puede Meter Igual Qué horror Vamos No 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 me cobri Eso Ya vamos A hacer Un esquema Alternativo No al de pata Negra Sino Uno más Habitado A lo que yo hago Como es posesión Este otro esquema Aquí se puede tirar El equipo Un poco más arriba No Pero Pero Tira el otro Qué onda Ahí Se puso Relento Qué mala Eso Pero Sácala Sácala Menos mal Vamos 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 No Me está ileseando No Porque Estuvo ahí Por lo menos Puedo decir que Lo estoy peleando Me está haciendo Un desastre Esta cuestión Pero aún así Estuvo ahí Ojalá Que esto funcione No Menos mal Casi La veo adentro Ya Eso es Tranquilo No más Tranquilo Uy Tiene a mi Mirado Vamos Vamos Pero no Haga Eso Ya Vamos Sin problema Está muy No hay lag Yo no puedo Ni tocar No Estoy defendiendo Solamente Porque El esquema Que utilizo Es bueno Para este tipo De situaciones En que Las cosas No salen bien En que Hay demasiado Lag En que Interferencia Interferencia De parte Porque domino Aceptablemente El tema Del Disparo Y pase Manual Pero si no Lo hiciera Estaría perdiendo Oh Qué buena Es No Me la va a meter A este paso Si Muy bien Es que no 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 Me ha costado Un kilo Marcar a Balotelli El loco Se me marca Y no lo tengo Cómo pararlo Es muy máquina Es el loco Como esos jugadores Que podían haber sido Pero Por ser Farrero Estoy al límite Al límite Si me quedo Con una Son No Bueno Primero pase Equivocado A Baldy Eso es Vamos Era mi primer gol Con Baldy No No Está ahí Si eso es lo que me ha malatado Está ahí Pero ¿Cómo hace eso? Dejen que Aguamillan Baje Y también me explico Cómo Aguamillan Le da Para correr Todo eso Oh Menos mal Este momento No sé Cómo lo voy a hacer Lo puedo perder Lo puedo ganar Nadie sabe Esto es como Uuuu Menos mal Ya Vamos Se de ensanchar cancha Y por esa razón La defensa de este loco Está tan malo Pero Soy poco Poco efectivo Ahí Uuuu 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 Llego arriba Pero no lo llego bien Eso fue rajazo El minuto que estamos No sé si mantenerme Vamos a probar No ya Hay que cambiar No 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 Oh Qué buena Qué buenísima Ese pase No No Pero No temo Bien Valdivia Bien Bien buena Es que Va a ser Es que Está demasiado duro Está Se demoran un kilo En responder Bien Valdivia No Y era penal Si estoy Qué buena Ese Ahora sí Buena Por fin Valdivia Tú Estás haciendo Tan desequilibrante Como Riel En boca No 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 Por qué Glitch del gol Oye Konami En serio Tú crees que esto Esto le pone Emocionar al partido No Esto son Lo único que hace Es fastidiar Hay gente que se cambia A FIFA No es hueve Eso no No da Emocionar al partido Que en serio Bueno Y FIFA Hace lo mismo Si También Por otro lado Tampoco Puedes conocer Esa realidad Qué horror Iba ganando Iba ganando el partido Y más Su celo El glitch Del gol Oh Qué horror O sea O sea Ya Había que hacer eso Había que hacerlo No importa si me echan Alguien Uno me lo echó No 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 Me preocupé Otra cosa Mira Si estoy perdiendo este partido Por curvas de Konami Ahora sí lo puedo decir Fue un plantel más malo parte Si, por esas cubras Hoy se pasó Se pasó Se pasó Partido totalmente Ganado el final Y el glitch el gol O sea, si lo remonto No lo voy a celebrar ni nada Porque realmente es asqueroso Me tira un rival Que está super lag Para más remate Su equipo juega como si fuera top tempo Campeón del mundo Y mi equipo juega un desastre El problema es que cuando Para afuera nomás Me iba a mover al que no se lo sabía Lo que pasa es que en este nivel ya No te puede esperar esos regalos Pero... No... ¿Por qué hacen eso? Están todos atrás No, si No me importa si me lo echan Si ya a esta altura Ya... Lo siento al día Pero te voy a tener que sacar Voy a colocar a Kulubal Tengo que tirar al equipo para arriba Así Ya a esta altura Ya no puedo hacer nada No, pero... Una mierda de partido Partido más mierda que he jugado Todo manipulado De hecho ni siquiera sé si quiere hacer Volver a hacer video Porque... En verdad es demasiado O sea... ¿Qué sentido tiene? Hacer esto Si... Konami decide quién gana Mira, ve ahí como el jugador Se queda quieto ahí Y él me está defendiendo súper mal Si... Si... El problema no pasa por ahí Si pasa porque Simplemente No, voy a hacer otro cambio No tengo más cambio Ya, filo Ahí sí Tiene que ser Pero tengo de alguna manera Tiene que salir No, no Por último me iré a penales Pero... Hoy sí Qué buena Qué injusto Que justo esa cuestión No, sí Ya... Cagué, ya Ya... No tengo cómo Por parte se demora en un kilo En dar los pases En... Hacer un montón de cosas Mira Nesa, Nesa Por ejemplo Mira, po ¿A quién me la lanzaron? No, mira Mira Ya se fue No, sí se fue Qué horror Qué injusto Me echaron a un jugador Qué injustísimo Y para rival También injustísimo Porque Esta cuestión Le pasó En el otro partido No, si Ni siquiera lo que iba a atajar Bueno Si Si no la voy a meter Sí Qué horror Ya vamos a hacernos varios goles Qué horror Horror de partido Totalmente manipulado Ahora recién se puso su Aebo Recién controla a mis jugadores Como viera a controlarlo Qué horror Oye Konami Te estoy cargando el juego En verdad Así que nada chicos Yo voy a dejar este video hasta aquí Porque en verdad Ya es súper molesto ¿Cómo es posible esta cuestión? O sea No, no Es que no se trata de 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 que uno pueda tener errores No Es la sensación O sea Una sensación De que los jugadores No se mueven De que son pesados Y de que el rival Se mueve súper ligero Yo era local O sea Debería haber tenido Incluso mejor ping Porque yo estaba siendo local Pero no Aún así Sentía todo sucio Y Da como a pensar Que realmente El juego está manipulado O sea Y muy manipulado El único que me estaba rindiendo bien Era Valdivia Valdivia ahí Dentro de lo posible Estaba haciendo Mira Ese tiro casi se va Para afuera No sé por qué Yo lo hago manual Y todo el asunto Y si no Me cobraron un absurdo Tiro libre Absurdo Y el glitch El gol Al final Ese fue lo más grave Porque yo iba ganando El partido Al final Y en el momento De De Me meten el gol Así como 2-2 Injustísimo Mataron Mi mamá Encima La cantidad de puntaje Que perdí No Pues este rival Era muy malo Ya Chicos Lo siento Así que Voy a dejar este video Hasta aquí Síganme en las redes sociales Porque no sé Si voy a volver a subir esto Porque en verdad Uno no disfruta el juego Le hace como Pasar rabia Y aunque uno hace los partidos Y todo el asunto No No pasa nada Es como Demasiado rancio esta cuestión Konami Tú mismo te estás cavando En tu propia tumba Ojalá Epic Game Te compre Así que nada chicos Hasta luego Hasta pronto